Tenemos dos motivos para amarnos Un tiempo en un pasado de los dos Los dos hemos sufrido tanto, tanto Que pienso que esta vida es de los dos Bailala mi pirata, mi pirata bailador Quiero este cabo y mi chula por esa noche Este amor que sentimos tú y yo Para el tiempo de los dos Debemos encerrar nuestro pasado Y la diva de divas Es que hay amor de chula Tania Y la hermana ¿Qué importa que la gente nos critique? ¿Qué importa que se burlen de los dos? No importa quien quieran hacer rosado No importa porque ahora somos tres